Yuchin Thunder Fliger es conocido por ser uno de los mejores junior heavyweight de la historia y uno de los luchadores más innovadores de todos los tiempos. Keiichi Yamada nació el 30 de noviembre de 1964 en Japón. Al principio de la década de 1980, Keiichi intenta entrar al dojo de NJPW, pero no fue aceptado ya que no cumplía con los requisitos exigidos en esos momentos, por lo que Keiichi se va a México para intentar ser luchador, donde en México lo vieron funcionarios de NJPW que le pidieron volver a su dojo a entrenar. Debutó como luchador en 1984, luchando en NJPW. Usaría su nombre real al comienzo de su carrera. En 1986, luchó en Europa, donde tendría el nombre de luchador Flying Fuji Yamada. Se fue a luchar a Canadá en 1987, luchando en Stampede Wrestling. Ahí sería entrenado por Stu Hart. En 1987 regresó a NJPW donde inventó la famosa técnica Shooting Star Press. Tuvo la idea después de leer el manga Fist of the North Star. En 1989 cambia su nombre al de Yuchin Liger y su personaje sería basado en un superhéroe de anime Yuchin Liger creado por el artista de manga Go Nagai. Y comenzaría a usar un disfraz de superhéroe a cuerpo completo. Debutaría con el personaje después de vencer a Kuniaki Kobayashi en el Tokyo Dome. En 1990 pasaría a llamarse Yuchin Thunder Liger. Después de usar este personaje, se convirtió en uno de los mejores Junior Heavyweights de NJPW. Ganó su primer IWGP Junior Heavyweight Title en 1989, después de estronar a Hirochi Hase hasta perder el título contra Naoki Sano el mismo año. Pero lo recupera contra Naoki en 1990. Después de un reinado de 200 días, pierde el título contra Pegasus Kid en agosto de 1990. Recupera el título contra Pegasus en noviembre del mismo año, hasta dejar el título vacante en abril de 1991. Liger trabajó por primera vez con la WWF en 1990, cuando derrotó a Akira Nogami en WWF AJPW NJPW Wrestling Summit. Debutó en la WWF en 1991. En el evento WWF New Japan Super Show 1 retuvo el IWGP Junior Heavyweight Title contra Akira Nogami. Fue WWF Light Heavyweight Champion, después de estronar a Brian Pillman en diciembre de 1991. Hasta que pierde el título contra Pillman en febrero de 1992. En The Great American Bash de 1992, Nikita Koloff y Ricky Steamboat vencieron a Brian Pillman y Liger. En Star Cave de 1992, Battle Ball The Lethal Lottery 2, junto a Eric Watts perdieron contra Stevie Williams y Sting. Eugene Liger abandonó la WCW. Ganó su cuarto IWGP Junior Heavyweight Title, cuando destronó a Norio Honaga en junio de 1991, hasta perderlo contra Akira Nogami en agosto del mismo año. Su quinto reinado lo consigue al destronar a Norio Honaga en febrero de 1992. Pierde el título contra el Samurai en junio del mismo año. Su sexto reinado lo consigue cuando vence a Último Dragón en Fantastic Story in Tokyo Dome el 4 de enero de 1993. Este sería el reinado más largo de la historia con 628 días como campeón. Hasta que deja el título vacante en septiembre de 1994 debido a una fractura en el tobillo izquierdo. Regresó a WCW en 1995, donde estuvo en la primera lucha de la historia de Mondai Nitro perdiendo contra Brian Pillman. En esta etapa se enfrentó a oponentes como a Chris Benoit, Dean Malenko, Rey Mysterio, Conan, entre otros. En Michinoku Pro Wrestling fue British Commonwealth Junior Heavyweight Champion. En la empresa, Wrestling Association R fue Internacional Junior Heavyweight Tag Team Champion con el Samurai ganándolos en el año 1996. Ganó su séptimo IWGP Junior Heavyweight Title después de destronar a Koji Kanemoto en Wrestling World 1996. Pierde el título en abril de 1996. Vuelve a ganar el título en Wrestling World 1997 después de vencer a Último Dragón. Pierde el título contra el Samurai en julio de 1997. En NWA fue dos veces NWA World Junior Heavyweight Champion. Su primer reinado fue en 1997 después de destronar a Último Dragón. Su segundo reinado lo consigue en 2014 después de destronar a Chase Owens. Ganó su noveno IWGP Junior Heavyweight Title después de vencer a Shinjiro Botani en febrero de 1998. Tiene un reinado de 403 días. Pierde el título contra Koji Kanemoto en marzo de 1999. Su décimo reinado fue destronando a Kendo Kachin en octubre de 1999. Hasta perder el título contra Juventud Guerrera al mes siguiente. Pero lo recupera en diciembre de 1999 en un episodio de Nitro. Hasta perderlo contra Tatsuhito Takaewa en julio del año 2000. Este fue el último reinado de Yoshin Liger. Quien es hasta la fecha el luchador que más veces ha sido ídole VGP Junior Heavyweight Champion. Con un total de 11 reinados. Y es el luchador con mayor tiempo como campeón en días combinados con un total de 2.245 días. En 1999 fue inducido al Wrestling Observer Newsletter Hall of Fame. En el año 2000 se unió a la división Heavyweight. Donde luchaba sin usar la parte superior de su traje o sus cuernos de máscara. Fue ídole VGP Junior Heavyweight Tag Team Champion. Con The Great Sasuke ganándolos en 1999. Con El Samurai ganándolos en 2001. Con Minoru Tanaka ganándolos en 2002. Con Koji Kanemoto ganándolos en 2003. Con Akira ganándolos en 2008. Y con Tiger Mask ganándolos en el año 2012. En Osaka Pro Wrestling fue Osaka Tag Team Champion. Con Takehiro Murahama ganándolos en el año 2003. En la empresa Pro Wrestling Noir fue GHC Junior Heavyweight Champion ganándolos en el año 2004. Fue GHC Junior Heavyweight Tag Team Champion con Tiger Mask ganándolos en 2013. Desde el año 2004 al 2007 fue el líder del estable llamado Control Terrorist Unit. Debutó en Ring of Honor en el año 2004. Donde venció a Bryan Danielson. E hizo equipo con Samoa Joe para vencer a Danielson y Low Key. Volvió a luchar en Raw en 2010 donde perdió contra Austin Aries. En 2014 perdió contra Adam Cole. En 2015 perdió contra Jai Littal. En 2016 perdió contra Silas Young. También tuvo algunos combates en TNA. Como cuando perdió contra Samoa Joe en Bones for Glory del 2005. En la empresa Dragon Gate fue Open The Dream Gate Champion ganándolo en el año 2007. En el Consejo Mundial de Lucha Libre tuvo combates como cuando en 2009 se enfrentó sin éxito al campeón mundial peso pesado del Consejo Mundial Último Guerrero. En 2010 ganó el Campeonato Universal del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ganó el CMLL World Middleweight Title en el año 2010 después de destronar a Negro Casas. Pierde el título contra Dragón Rojo Jr. teniendo un reinado de 564 días. Fue CMLL World Tag Team Champion con Hiroshi Tanahashi ganándolos en el año 2013. En la empresa Jersey All Pro Wrestling fue JAPWB Light Heavyweight Champion ganándolo en el año 2010. Hasta que pierde el título contra Kenny Omega en Filadelfia, Estados Unidos. Liger luchó por segunda y última vez en WWE en el evento Take Over Brooklyn en el año 2015. Donde derrotó a Tyler Breeze. En Wrestling Kingdom 10 del 2016 participó en el New Japan Rumble, pero no ganó la lucha. En 2016 desafió sin éxito a Kuchida por el IWGP Jr. Heavyweight Title. En el evento del aniversario 47 de New Japan desafió sin éxito a Taiji Ishimori por el Jr. Heavyweight Title. En marzo del 2019 se anunció que Yuchin Liger se retiraría como luchador en Wrestling Kingdom 14. Donde en el evento, en la noche 1, el 4 de enero del 2020, Naoki Sano, Shinjiro Otani, Tatsushito Takaiwa y Ryuzuke Taguchi vencieron a Yuchin Liger, Tatsumi, Fujinami, The Great Sasuke, Tiger, Mask. Y en la noche 2, el 5 de enero del 2020, Hiromu Takahashi y Ryu Lee vencieron a Naoki Sano y Yuchin Liger, quien se retira como luchador tras una carrera de casi 36 años, donde tuvo más de 4.000 luchas. Yuchin Liger fue inducido al Salón de la Fama de WWE en el año 2020, ceremonia que se realizó en el año 2021. Yuchin Liger fue inducido al Salón de la Fama de WWE en el año 2021.